A ver, esta donación puede llevar droga, porque me parece que cazuelas y eso. Todo es a todo, todo es polvo, todo es polvo ahí. Mira, dice aquí, pese a que la Oficina de Comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastre había negado, o sea, el gobierno de Petro había negado la intención de entregar mercados, este martes la Cancillería colombiana confirmó y materializó su apoyo a Cuba. Dice, ¿por qué el cambio de versiones entre las entidades del gobierno colombiano? Eso es lo que se preguntan algunos sectores que conocieron que este martes 10 de enero la entrega de ayuda humanitaria al gobierno de Cuba tras las afectaciones que sufrió la isla por el huracán Ián. Caballero, ¿cuándo fue el huracán Ián? Me tienen loca, será un descarado. Dicen esta gente, es un gesto de solidaridad que no es más que una muestra de afecto que el presidente Gustavo Petro ha manifestado hacia la hermana República de Cuba. Dijo la embajadora Nancy Benítez en el acto que se formalizó la entrega protocolaria. La Cancillería envió ayudas a Cuba. Esta es la foto de los cancilleres. Dice, el apoyo consiste en son 42 toneladas entre kits de cocina, o sea, cazuelas, kits de noche y de construcción, kits de noche, sábana y almohada, y elementos para el manejo de agua potable en Teo. Que no hay, que no hay agua, pero bueno, está bien. Ajá, ¿qué más? La UNGRED, que es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, en cabeza de su director general Javier Pava, quien bajo su liderazgo trabajó constante y eficaz, hizo posible la materialización de esta donación. A ver, esta donación puede llevar droga, porque me parece que cazuelas y eso. Cazuelas, cazuelas, cazuelas y sábanas. Y después vas a ver el tema de la comida, vas a ver como los mercados. Lo que ellos llaman mercados, como las cajas CLAP, me figuro, que en Colombia le llamarán mercados. Pero mira qué interesante, cazuelas. Dice la viceministra... Cazuela te va a poner té de comida. Yo quiero saber para qué cazuela, si no hay nada que poner dentro de la cazuela. Dice la viceministra de Relaciones Exteriores, lideró en Cancillería un acto protocolario de entrega de ayuda humanitaria a Cuba por el paso del huracán. Y aquí dice, consideramos que esta ayuda es más que una ayuda humanitaria, es un mecanismo para afianzar una alianza, un trabajo junto con el gobierno de Cuba que tiene experiencia en temas huracanes. Uno de los puntos cuestionados es que de 150.000 mercados que se compraron, o sea, javas de comida para ayudas humanitarias, 50.000 quedaron en Colombia y 100.000 se fueron a Cuba. En las redes sociales de inmediato se vieron múltiples reacciones, porque habrá colombianos que dirán, ¿y por qué esos mercados no me los dan a mí? Porque tengo otra situación en vez de mandarlo para Cuba, ¿no? No, ni que Colombia fuera una panacea, tú sabes, de gloria económica, por lo menos ahora todavía. O sea, hello. Entonces, en las redes sociales, algunas personas estaban celebrando el gesto de bondad. Cuba ha contribuido demasiado a la paz de Colombia y merece todo nuestro apoyo en estos momentos de dificultad, es lo que ha dicho la señora cancillera. Y otros han dicho en su desacuerdo, dice Semana, dice ahí tienen el cambio, empiezan a regalarle a Cuba, tanta gente en el país que está mal y el guerrillero regalándole a Cuba, como lo hace Maduro. Mira, mira, el mercado, según conoció Semana, incluye 12 libras de arroz, 2 libras de azúcar morena, 1 libra de café, 2 libras de frijol, 1 litro de aceite, 800 gramos de leche en polvo, que ahí es donde va la boca, 4 libras de ventaja, 1 libra de harina de maíz, que ahí también puede ir, 2 panelas, 3 latas de atún, 2 libras de chocolate, 1 libra de sal, harina de trigo. Todo es, todo es arenoso, todo es, todo es polvo, todo es polvo, sal, todo es sal, polvo, todo, 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 dime ahí donde hay una cosa dura, las 3 latas de atún, la panela y la panela, la panela es la raspadura. Y además harina de pasta, todos los paquetes que van en los mercados, porque tú me vas a decir a mí, caballero, 100.000 paquetes de comida para 100.000 familias en un país donde tú tienes 2 millones de habitantes, ¿en qué cabeza acaba de eso? ¿en qué cabeza acaba de eso? Y todo, todo es a todo, todo es polvo, todo es polvo ahí, el café, no lo puedes comer en café, ok, pero todo me da, me llama la atención el lío, que es que mente la vida. Todo polvo y blanco. Y polvo blanco, mira, la sal es blanca, la harina de trigo, bueno, me imagino si la refinas, puede ser. No, la harina de trigo es blanca, la harina de trigo es blanca, la harina de trigo es blanca, una panetera, es blanca, la vende en la tienda y de hecho, más o menos, no tenemos que ser polvo. Déjame decirte algo, déjame decirte algo, la harina parece coca, directamente, es que la textura y todo parece coca, Dios mío, la sal, la sal también, la harina de pasta, la harina de pasta, me imagino que también sea blanca, la leche en polvo, la leche en polvo que es el clásico. ¡Ay, madre de Dios! Petro inaugura las ayudas a Cuba enviando... Cocaína. Polvos, 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 es verdad. Polvos, fuertemente, alegadamente, dicen, comenta muy buena que pudiera ser, interpretamos, ¿no? Pero es polvos, son demasiadas cosas en polvo, no uno no quiere ser más pensado, señores, pero en una ayuda de 100.000, todos los elementos a dar a las familias cubanas, 100.000 familias cubanas, todas son polvos, todos. O sea, polvos blancos, además, polvos blancos, mira qué lindo. En agradecimiento por tu trabajo, por la paz.